Amigas y amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a disfrutar de la programación de www.aunarestadio.com en esta mañana de viernes, fin de semana, cuando ya estamos llegando a nuestra edición especial de hoy. Ya estamos a 11 de diciembre del año 2014. Para nosotros es un gusto, es un placer contar con importantes invitados en esta oportunidad aquí en nuestra estación radial. Así que vamos a dedicarle unos minutos para hablar con un grupo de jóvenes emprendedores que han llegado hasta nuestras estaciones de radio para hablarnos un poquito acerca de sus novedades y emprendimientos que tienen para ofrecerle a toda la comunidad. También se encuentra conmigo Ingrid, quien nos va a dar a conocer algunos aparte de los invitados. Ingrid, buenos días, bienvenida. Buenos días, Omar, muchas gracias. Sí, como les comentaba mi compañero, tenemos dos invitados muy especiales aquí en Aunar Estéreo. Ellos son dos participantes de un reto que organiza el Parque Soft. Como bien conocen ustedes, Parque Soft apoya a los emprendedores de nuestro departamento. Así que, bueno, Felipe, primero que todo, bienvenida a Aunar Estéreo y cuéntame de qué se trata este reto. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos en este recinto de comunicación. Como ya lo dijo, mi nombre es Felipe Rendón y soy un participante del juego del reto de Parque Soft. Parque Soft, el juego del reto, se centra en la búsqueda y la selección de los mejores empresarios, de los mejores emprendedores de Nariño, los cuales van a formar parte del Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, Carlos César Puyán y Vive Lab Digital, con el acompañamiento en todo este proceso de Parque Soft. Bueno, mediante un proceso que se llama el juego, tiene una serie de retos. Ya estamos en el reto de comunicaciones y queremos invitar a toda la juventud empresaria y que tenga esa genética emprendedora, a que haga parte del proceso que está llevando Parque Soft para lograr concretar ideas y para salir del miedo y del confort, salir de nuestra zona de confort hacia mejores futuros y que sigamos nuestros sueños y nuestra pasión. ¿Qué le dirías a esos jóvenes estudiantes que apenas salieron de la universidad, están recién egresados y quieren comenzar su empresa pero no saben cómo? Bueno, yo creo que la mejor forma de empezar con nuestra empresa es trabajar duro. Sé que no es fácil empezar desde cero y no querer ser empleado, pero los primeros años, los primeros meses, todo es trabajar duro, domingo a domingo, sin descanso, vamos a tener que sacrificar muchas cosas pero vale la pena seguir nuestros sueños. Segundo, que es mejor repartir publicidad de nuestra propia empresa que repartir hojas de vida. Entonces, los invito a todos a que empecemos a trabajar por nuestra vida y no vivir la vida de otros. Y cuéntame un poquito más acerca del Parque Soft. ¿En qué área los han apoyado o los instruyen? ¿En qué los capacitan? Bueno, Parque Soft tiene diferentes campos. Uno que son de trabajos, de cursos digitales. Por ejemplo, yo realicé unos como te enseñan portafolios de servicio, nuevas tecnologías, ilustración, pero también tiene la otra fase que es la de emprendimiento, en donde ellos te empiezan a guiar lo que es el reto Parque Soft a través de juegos. Y esto es jugar y divertirse y no rendirse. Entonces, te van a enseñar a descubrirte tus fortalezas, tus debilidades. Van a enseñarte cómo puedes llegarle a la gente si eres tímido, si no. Te van a enseñar como esa iniciativa de empezar a seguir lo que queremos en realidad. Te van a enseñar a vender, contabilidad, a lograr comunicar tu empresa, tu negocio o tus ideas. Entonces, cada día es un nuevo reto y agradezco mucho a Parque Soft por esta oportunidad. Y invito a todos. ¿Qué es lo más loco que les ha tocado hacer en este reto? Que dura, tengo entendido que dos semanas, ¿cierto? En realidad, por el tiempo, va a durar tres semanas exactamente este nuevo reto. Esta es la segunda versión. Pues en realidad, no puedo contarles muy bien, o no puedo contarles cómo son los retos para que los vivan en realidad. Porque, de igual forma, conocimos personas que ya vivieron el reto uno, pero no nos dijeron nada de estos retos. Cada día es una sorpresa nueva y tenemos que estar preparados para todo. Yo solamente los quiero invitar a que hagan parte de estos retos y que se la gocen, que cada día es una experiencia nueva. Totalmente. Bueno, cuéntanos a dónde pueden comunicarse las personas interesadas en participar del reto, o a dónde pueden llamar para que estén pendientes y asuman el reto de ser emprendedores con el Parque Soft. Bueno, Parque Soft se encuentra, lo pueden encontrar en Facebook como Parque Soft Pasto o en Twitter como Parque Soft Pasto, arroba Parque Soft Pasto y las instalaciones de Parque Soft se encuentran en Pandiaco, atrás de la bolera, los que conocen o por una demostración. Ahí les pueden dar toda la información de los cursos que se están realizando y de las nuevas convocatorias, mejor dicho, que se dan en Parque Soft para retos, para cursos. Bueno, perfecto. Entonces, esa es la invitación para todos nuestros oyentes, para nuestros estudiantes y egresados que seguramente están conectados a esta hora con un aeristerio. Muchísimas gracias, Felipe, por haber venido, por habernos mostrado tu idea y habernos invitado a este maravilloso reto. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir esto. Listo.